El tiempo se está acabando, pero quisiera aprovechar la presencia de Agustín que vino a hablar de unas conferencias que él va a dar para que nos conteste por qué centrarse en criticar el feminismo y hacerte la precisión de que no podemos hablar del feminismo. Hay diferentes feminismo. El feminismo marxismo es uno. No hay feminismo negro que reivindica el tema de las mujeres negras. Hay muchísimo feminismo. Yo creo que tú deberías ampliar un poco el espectro. Pero luego, para poder hacerte la pregunta, no, porque no fue una pregunta, fue una precisión. La pregunta es, ¿por qué hablar tanto este discurso antiderecho, de antifeminismo y no hablar de los feminicidios? Cuando hay estudios científicos, ustedes dicen que no hay criterios científicos, pero hay diferentes estudios, aquí mismo lo hemos analizado en Sol de los Sábados, que hablan como el género es una condición que determina desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué centrarse tanto en criticar el feminismo que una ideología, como hay muchísimas otras? Te lo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Te lo voy a contestar con mucho gusto. Primero que nada, esto es una entrevista que dura, ¿cuántos días? 15 minutos. Yo te comenté que mis conferencias duran dos horas y ahí es donde yo explico las diferencias, las diferencias entre los distintos feminismos. De hecho, mi libro arranca, en el capítulo número 2, haciendo lo que son las diferencias entre el feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, la teoría queer, el postfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Entonces, sí, hay muchos feministas. Agárrate de ahí y los 112 géneros. Agárrate de ahí y los 112. Y más también porque ahora ha surgido el feminismo especista que reivindica a las vacas como mujeres, por ejemplo. Por ejemplo, cosa... Pero, perdón, pero... ¿Y no hay necesidad de dinero económica? Yo quiero ser bichini. Yo me siento a bichini, oye, pero no tengo... Mire, yo siempre hice el esfuerzo de auto-percibirme con la cuenta bancaria de Bill Gates y todavía no me parece. Sin embargo, yo quiero ir al segundo punto que me parece muy, muy importante. ¿Por qué yo critico el feminismo? Porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto. Hay que ver también la otra parte. El 80% de las muertes las reciben los hombres y las violencias dentro de la familia, un tercio de los muertos son de hombres. A manos de mujeres, cosa que jamás se dice... No, pero hable de eso. Estadísticas mundiales según la ONU. Estadísticas mundiales. Es un ranking mundial. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué yo creo que el feminismo actual, y por qué yo hablo de este feminismo? Porque hoy la teoría del género feminista es la hegemónica dentro del feminismo. El feminismo marxista ya no es hegemónico, el feminismo liberal no es hegemónico. Hoy lo que predomina es el feminismo de género. Punto número uno. Por eso yo lo resumo en eso. Obviamente si vos me das dos horas de programa yo te puedo hablar de todo el resto. Ahora, vamos al punto de la violencia contra la mujer. Yo no creo que el feminismo actual, con su teoría del género, esté solucionando esa violencia. En Argentina nació ni una menos. Hace más o menos entre 6 y 7 años. En Argentina aplicamos políticas de género todos los años, cada vez mejor financiadas, y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una política pública tiene que ir a la causa que genera el problema que uno quiere solucionar. ¿Qué dice el feminismo? De la causa de la violencia contra la mujer nos dicen, nos matan o nos golpean por el hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica. Yo no puedo generalizar de esa manera. Yo no veo hombres saliendo por las calles a buscar en grupos de tareas a las mujeres para matarlas y para pegarles. Hay causas que nosotros podremos estar estudiando y que no estamos estudiando porque reducimos a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Hombres contra mujeres. Los hombres son muy malos, entonces golpean a las mujeres porque las mujeres son mujeres, y entonces las mujeres reciben golpes por ser mujeres. Eso es una tontera, eso no existe. Y ese es el discurso oficial. Es el input de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer que no dan ningún tipo de resultado precisamente porque arrancan de premisas que son falsas. ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, la correlación entre la droga dentro de la familia con la violencia contra la mujer? ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer? ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo, por ejemplo, con... No estamos estudiando causas. No estamos yendo a las causas porque nos gustan las ideologías. Y nos gusta decir, es el machismo, definanme qué machismo. No, es porque los hombres golpean a las mujeres. Es el patriarcado. Es el patriarcado. Es el particular falocéntrico. Esas abstracciones no sirven para resolver. Pero son categorías dentro de la sociología y la antropología cultural. No, son científicas. Dentro de la antropología es una categoría evidentemente propia de los orígenes de la antropología de hace tres siglos que no demarcaban lo que hoy entendemos por esa palabra. Cuando nosotros hablamos de sociedad patriarcal nos estamos refiriendo a una sociedad donde la autoridad política es la del hombre en su familia. Hoy el hombre no es una autoridad política en su familia. El patriarcado hoy no existe. Hoy la autoridad política en la familia es el gobernador, es el intendente, es el jefe de estado. Hoy el hombre en la familia no es unidad política. Hoy es unidad de producción. Nada más.